¿Qué es el sueño de la Ciudad de la Punta? Y nosotros vamos a trabajar para recuperarlo, vamos a trabajar en conjunto con el PJ de la Punta y vamos a tratar de hacer algo muy parecido a lo que se hizo con el acuerdo programático y lo que se hizo en Justudarac. Me parece que la mejor herramienta de trabajo es precisamente encontrar el espacio para que todos los ciudadanos sueñen, piensen, nos imaginemos juntos cómo va a ser la Punta en los próximos tiempos. Y me parece que esa va a ser la mejor función que vamos a poder desplegar para encontrarnos, más allá de lo político, desde una construcción social que mire el futuro. Acabamos de asumir, nos vamos a juntar a hacer un diagnóstico obviamente con los titulares del Comité Ejecutivo de la Punta, con todos los sectores de la sociedad que están acá. Y vamos a empezar a diseñar también con una alianza estratégica de la Universidad de la Punta, porque debemos incluir en el estadio la Universidad de la Punta, el propio hipódromo y el casino, de tal manera que todas estas actividades formen parte de la vida. Y bueno, en principio nos tomaremos dos o tres días para hacer un diagnóstico más preciso de cómo podemos ordenar la tarea política para que la Punta vuelva a soñar y en grande. El doctor Rodríguez también le dejó un desafío, como es estimular los hábitos emprendedores, precisamente para mejorar la situación laboral. Sí, mira, yo recuerdo, yo fui el primer secretario de gobierno de la Punta en el 2003 cuando esto no era nada, cuando esto no era nada. Tengo el enorme orgullo de haber sido convocado por el arquitecto Larramendi para ser parte de esto. No teníamos nada, realmente éramos una ciudad en cero, como corresponde una ciudad. Y basta con dejar a los emprendedores soñar, basta con darles un aliento, un poquito de empuje, habilitar las condiciones y las conexiones entre sí con el gobierno de la provincia para que esto se ponga en marcha. Hay muchísimo emprendedurismo acá, pero lo que sucede también es que hubo un emprendedurismo que fue empujado hacia un sector de fracaso y que ahora tienen miedo de seguir adelante. Y Adolfo les ha pedido, borrón y cuenta nueva, tienen la actitud de ser emprendedores, vamos a hacerlo de otra manera, de una manera mejor, sin ponerlos en riesgo económicamente como los pusieron en riesgo anteriormente. Así que vamos a trabajar sin duda en eso, porque la ciudad tiene que crecer, tiene que fortalecer su identidad de ciudad y dejar de ser como muchos miran, incluso ciudadanos de la punta, que miran a la punta como si fuera una ciudad de lejos donde tienen que venir a dormir y nada más. No, vamos a fortalecer ese núcleo con la conciencia ciudadana. Es enorme la punta y tiene un potencial que ni se imaginan.